Bueno, se viene el fin, te voy a comentar una serie coreana que se llama Bronca, que está midiendo muy bien, tiene 10 episodios de aproximadamente 35 minutos cada uno, y en todos los foros del mundo recibió críticas excelentes. Dos personas con vidas e historias muy distintas se cruzan con sus autos en un estacionamiento, tienen un incidente que deriva en episodios de mucha acción y adrenalina poco pensadas. A partir de ahí se va a desatar la bronca que tienen acumuladas cada uno en su vida, y esa bronca se va a ir desgranando cada vez más intensamente en determinados encuentros que estos personajes vuelven a tener. Ali Wong y Steven Yeun dan una clase magistral de actuación y el elenco que los acompaña no se queda atrás en este tema, los vas a odiar y amar al mismo tiempo, y te vas a identificar seguramente con muchas de sus reacciones y pensamientos. Es una comedia dramática que nos expone la ira, la intolerancia, las frustraciones, los complejos y el rencor que cualquier persona puede tener acumulados hasta que alguna situación hace que exploten. Es un estilo que mezcla situaciones similares a la película Un Día de Furia y Relatos Salvajes también, pero dentro de otro contexto. Muy jugada, muy interesante, me gustó, me entretuvo y te la recomiendo. Mi calificación para bronca, 4.5 moscas.